Ya está conectado del otro lado de la línea telefónica Horacio Giangiove, el técnico de la primera división de Sarmiento de Ayacucho. Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Martín Rosito te saluda. Acá estamos con Facundo López. Bienvenido a Tribuna Local. Hola Martín, hola Facu. Muy buenas tardes. Lo primero, Horacio, si estaba bien pronunciado el apellido. Sí, sí, perfecto. Giangiove. Bien, bien. Ahora, ¿qué te encontramos haciendo en este mediodía? ¿Estás en Ayacucho? Sí, sí, sí. Estoy acá en Ayacucho. Recién acabo de llegar del trabajo. Así que, bueno, ya habíamos quedado con Facu, que me llamara hoy, porque justito coincidimos ahí con los horarios que tienen ustedes, con los horarios de entrenamiento mío. Así que, pero bueno, hoy jueves entrenamos a la noche, así que tenemos un rato para charlar. Bien. Estuvimos el domingo ahí en cancha de Figueroa en el partido de Sarmiento y el Depor, un partido que fue parejo, que por ahí el Depor tuvo aquella chance clarísima antes del minuto de juego, pero que después con el correr de los minutos Sarmiento fue también frenando ese envión. Incluso creo que con Facundo los dos coincidimos que sobre el final, cuando el partido ya estaba totalmente quebrado, había poco medio campo, podrían haberlo ganado, tuvieron un par de chances. ¿Qué análisis hacés del encuentro ante Deportivo Tandil? Bueno, a ver, creo que como todos los partidos de la liga están siendo partidos parejos, partidos cerraditos. Si bien, como vos decís, tuvieron la posibilidad esa ni bien había empezado el partido, que creo que fue más un poco por la desconcentración nuestra que por una muy buena creación, pero después el partido en general fue parejo y como vos decís, yo creo que en el segundo tiempo más que, creo que el partido fue un poco más lindo por una cuestión de que me dio la sensación que había calmado un poco el viento, así que se pudo tratar un poquito mejor la pelota por el piso. De todas maneras fue un partido parejo, ya te digo, como te repito, como me parece que son todos los de la liga. ¿Cuánto te preocupa este arranque sin triunfos de Sarmiento? En realidad, no es que me preocupe tanto, hemos tenido chances de convertir, y bueno, como vos decías al principio, no hemos tenido la suerte de convertir, pero las chances las hemos tenido, nos ha pasado en todos los partidos muy parecidos, fue en dos partidos muy parejos, y bueno, estamos trabajando para ver si podemos mejorar la definición y bueno, ganar partidos, ¿no? Si no me equivoco, por lo que... Estoy tranquilo, en general, perdón, Martín, en general estoy tranquilo porque creo que han sido, ya te digo, partidos muy parejos, y en los cuales no nos han hecho diferencia, y bueno, eso es importante para saber que estamos más o menos bien, ¿no? Por lo que estuve leyendo un poco en las noticias, volviste a Sarmiento este año después de un tiempo, ¿con qué club te encontraste y cómo encarás esta nueva etapa vos? Bueno, mirá, sí, bueno, volví al club después de varios años, ¿sí? El club está bien, digamos, en cuanto a material y todo ese tipo de cosas de trabajo, se puede trabajar tranquilo, en ese sentido estamos muy bien. Tuvimos un pequeño problema, pero sí tuvimos que volver a juntar el equipo, porque un poquito se habían desparramado los chicos y no estaban muy... Digamos, no estaban entrenando y... Inclusive algunos por ahí querían irse a jugar a otro lado, y bueno, así que tuvimos ahí un trabajito fino respecto a esas cosas, y bueno, la decisión también fue de la comisión, y mira, también de jugar con todos los chicos que sean chicos del club, ¿no? Entre esos chicos del club, y un poco también relacionando con tu primera respuesta, que decías que por ahí no habían tenido suerte en la definición, son un equipo que de mitad de cancha para adelante tiene buenos nombres, a Didío, que nosotros el otro día recordábamos que él hizo el gol del último título, de Sarmiento en la Unión Regional Deportiva, se le suman a Jurieta, se le suma a Galera, que hace un par de años fue goleador en la categoría B con defensores de Ayacucho, pero nombres tienen, lo que le está faltando tal vez es esa suerte a la hora de definir. Sí, mirá, de los Galera, son dos chicos Galera, el delantero es Fran, que en este momento no está jugando, porque por una cuestión laboral no puede entrenar, y bueno, en fin, un par de cosas más, así que, y Pepe, que es el que está jugando, es mediocampista, o sea que delanteros tenemos así concretamente, vamos rotando, seguramente juega siempre en a Jurieta, con algún chico de inferiores, o sea que estamos ahí trabajando en eso. O sea, estamos tratando de darle rodaje a chicos de categoría, hay algunos chicos Nino y algunos otros chicos que son de quinta división o de reserva, en todo caso alguno, ¿no? Pero estamos en eso, ya te digo, buscando promocionar a los chicos de las inferiores. Hablando con algunos protagonistas, por ejemplo, Mauricio Nocey, que hablamos hace muy poquito, hablábamos de la paridad que tiene este torneo, pero también uno encuentra por ahí en el fondo de la tabla equipos como Santa Marina, Independiente, el propio Sarmiento, que son algunos de los últimos campeones que hemos tenido en la Unión Regional Deportiva. ¿A qué crees que se debe todo esto? Bueno, yo creo que el campeonato es extremadamente parejo. Vos fijate que, salvo en alguna excepción, como fue gimnasia el otro día jugando contra Estrada, que Estrada también venía de jugar un partido entre semanas y tiene un partido hoy, o sea que está siendo un equipo que no es básicamente el titular. Si no, los resultados son todos muy apretados, son partidos 0 a 0, 1 a 1, y el que gana, gana con lo justo. Pero no, digamos, yo lo que veo es que es extremadamente parejo y todos los equipos han mejorado mucho desde lo físico. Así que, bueno, los resultados son así, ¿no es cierto? Es que es parejo y todo el mundo corre y juega y, bueno, a mí me parece que está bueno. Bien, y te hago una consulta a vos como referente del fútbol de Ayacucho. Pero, ¿cómo analizás este presente del fútbol justamente de la Liga Ayacuchense? Porque hoy de los representantes de la Unión Regional Deportiva tienen a todos jugando en la A. Atlético es protagonista hace rato, de hecho viene de consagrarse de forma anual hace un par de años. Ahora Ateneo participando también en un regional. El año pasado le tocó a Sarmiento y Atlético jugar el Federal Amateur. ¿Es como que sigue creciendo y no se detiene esa curva ascendente del fútbol de Ayacucho? No, creo que sí. Ya te digo, lo que yo noto, a diferencia por ahí de años anteriores, de cuando yo dirigía ya por el 14 y el 15, veo que se ha emparejado mucho, como vos decís, y noto que los equipos de Ayacucho, básicamente, que lo que me estás preguntando han mejorado mucho en muchos aspectos, no solo en el futbolístico, sino, te repito, también mucho en lo físico. Entonces, diferencias de lo físico no le podés hacer. Así que, viste, veo, ya te digo, veo que todos muy parejos, Santa Marina por ahí hoy con la doble competencia que tiene, por ahí no pone todo, obviamente, pone, pero ya Atlético también hace años que está trabajando muy bien, en general veo que ahí ha habido una evolución. Te hago una consulta, saliendo un poquito de... No te escucho muy bien, pero no sé si vos me escuchás bien a mí. Sí, nosotros te escuchamos bien. ¿Vos ahí me escuchás bien? Ahora te escucho mejor. Perfecto. Ahí te escucho mejor. Te hago una consulta, saliendo un poquito de Sarmiento y de la actualidad del fútbol local. ¿Vos tuviste a Santa Cruz, jugador que hoy está en Santa Marina? ¿Lo dirigiste? Sí, sí, lo dirigí desde la novena. Ah, lo conocés bien, entonces. De la novena hasta allí. Es más, jugó Federal B también, conmigo. Es un jugador que a Santa Marina le puede aportar, ¿no? En este momento que hoy Santa Marina está teniendo a nivel Federal A un presente complicado, ¿vos creés que le puede aportar? Esteban es un jugador que tiene mucha potencia, tiene mucha ida y vuelta, es un chico que de carrilero ahí puede ir y venir la cantidad de veces que se te ocurre en un minuto, porque la verdad que es impresionante. Y yo creo que le podría aportar algo. No he visto, la verdad que no he visto a Santa Marina jugar este año. También sé que está de la Vega. Sí. No lo he visto jugar a Santa Marina este año, pero seguramente Esteban está a la par de cualquiera. Y justo lo nombraste, de la Vega es tal vez, vos ves las redes sociales en Santa Marina y es el más elogiado porque además ha hecho los dos goles. ¿Qué clase de jugadores por ahí para el público que no lo tiene mucho porque es jovencito, se fue joven al Docibi y por ahí se le perdió el rastro a la gente de fútbol local, pero ¿qué clase de jugadores? Claro, porque cuando él se fue, él estaba en Atlético acá, en Atlético de Ayacucho, cuando él se fue al Docibi, se fue desde Atlético y no era titular. Jugaba Juli Aguirre y no me acuerdo. Debe haber jugado Gastón Olavarrieta o Mariano Montalibé seguramente. Entraba, es un jugador que entraba, pero es un jugador también muy alto, gana mucho de arriba, es potente, es un chico con muchas condiciones, sí. Hace un ratito en el comienzo del programa con Martín, hablábamos que en la Unión Regional Deportiva van apenas cinco fechas jugadas y ya se fueron tres técnicos. ¿Hay mucha presión de parte de los clubes o por ahí? Pasa que los técnicos dicen, la verdad que no veo que pueda sacar el equipo adelante y terminan renunciando. ¿Cómo ves este momento que se vive? La verdad es que no, yo no te podría decir eso. Porque no conozco básicamente en otros clubes. Yo en Sarmiento trabajo tranquilo, obviamente que las decisiones de los dirigentes y las decisiones de los técnicos son personales, ¿no? Entonces no sé bien que habrá en el fondo de estas cuestiones, ¿no? Yo conozco a Chaga, este chico de Rauch, que estaba en Defensores. Sé que es un chico que trabaja mucho, que le gusta. Bueno, a veces no te acompañan los resultados y los dirigentes tienen que tomar la decisión de hacer dar un paso al costado, ¿no? Pero yo no sé si es tanto la presión, sino que, bueno, ven por ahí otro camino, ¿no? Te hago la última para cerrar. Y ya pensando en lo que viene, ¿cómo ves el duelo con Grupo? Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo a Grupo. Es un equipo que propone, que hace muchos goles, pero también le convierte en mucho. ¿Cómo, qué esperás de ese partido? Yo espero que nosotros seamos uno de los que les convierte. No, no, sí, lo he visto. Te vuelvo a repetir lo mismo que te decía hoy al principio. Yo veo todo muy parejo, todo se define con cosas muy finitas y, bueno, habrá que trabajar el partido y tratar de crear y convertir, ¿no? Que es lo que nos está faltando. Pero sí, tengo la confianza de que vamos a lograr los tres puntos. Bueno, Horacio, te agradecemos por estos minutos. Pudimos concretar ahí la nota y lo mejor para lo que viene. Seguramente nos reencontremos en alguna cancha en lo que queda del año. Seguramente, y muchísimas gracias a ustedes y disculpá por el que me han mandado un par de mensajes y, bueno, no hemos podido coincidir, pero bueno, hicimos la nota, en definitiva. Lo importante es que se pudo hacer. Muy bien. Abrazo. Le agradezco mucho. Ahí pasaba la palabra.